Una ciudadana peruana desapareció al intentar cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos. Su familia está en el Callao más que preocupada. Trilza Reyes nos pliega la información. ¿Cómo están? Nosotros estamos ahora en el Callao porque vamos a escuchar el drama de una familia que está buscando desesperadamente a una de las... la luz de la casa, finalmente ella tenía muchos sueños por salir adelante, cuando de pronto ella decide irse a Estados Unidos. Pero ya van cuatro meses, señora, que usted no sabe nada de su hija. Entendemos el dolor que como madre usted siente y recuerda además las últimas conversaciones que tuvo con ella. Acá lo que nos inquieta y que además nos sorprende mucho es la manera como es que ella sale, ¿no? O intenta ingresar a Estados Unidos. Ella había intentado ingresar de manera ilegal porque su pareja, digamos, que vivía en Estados Unidos, aparentemente había conseguido a alguien que la pueda llevar, ¿verdad? Ella llega a México y cuando está a punto de cruzar esta frontera para ir a Estados Unidos, desaparece su hija, ya no sabe más de ella. ¿Qué exactamente qué fue lo que pasó, señora? Estamos en vivo para Latina. Mire, ¿sabe qué pasa? Que yo, mi hija, viaja inesperadamente, a mí me chocó, que me dice, mamá, este, ¿cómo se llama? Ya ir a, este, ¿cómo se llama? Comprar los pasajes, todos, los papeles, todos listos, mamá. Voy a, este, ¿cómo se llama? Voy a viajar a Estados Unidos. Primero voy a hacer escala, me voy a México y de ahí Mexical. Vamos a estar en contacto, mamá, no te preocupes, me dice ella. Entonces le digo, pero hijita, le digo tan rápido, sí, mamá, voy a aprovechar la oportunidad, mamá, porque si por A o B, mamá, me dice, no, este, nuestra relación no sigue bien, me dice, entonces yo voy a seguir trabajando, me dice, y me alejo de él, me dice, mamá, pero siempre voy a estar en contacto contigo, me dice, mamá. Así que esto va a ser todavía una noticia que hacen pedido, por supuesto, a las autoridades. Lo que yo pido es que la persona que tiene a mi hija, por favor, que se compadeje, que me la devuelva. Y esas personas, las personas culpables, el enamorado, la tal Sheila y el Coyote, que páguenlo porque ellos han estado con mi hija, han estado conectados con mi hija. Y por eso yo quiero que me la devuelvan a mi hija, eso es lo que pido, y un apoyo a las autoridades. ¿Cómo se siente usted, señora, como la madre? No sé ver nada de eso. Señorita, yo ni duermo, señorita, pensando en mi hija, señorita. No sé qué, en un sitio extraño, le digo a mi hija, cómo estará, le digo yo, mi hija. Porque mi hija es una niña de su casa, primera vez que había viajado, que iba a pensar que la persona que ella ha estado con él, le iba a hacer una mala jugada. Y a mí me he envuelto en cosas que yo, francamente, no pensaba que era un muchacho así, le digo. Por eso yo pido, por favor, que esas personas paguen lo que han hecho con mi hija, que averigüen más de esas personas. Pero que me devuelvan a mi hija, sana y salva, por favor. Eso es lo que yo pido, señorita. ¿Cuál fue el último mensaje que le dejó su hija? ¿Qué fue la última conversación? Mi hija me dice, cuando estaba en Mexicano, me dice, mamá, ora por mí, cuídate, me dice, toma tu medicina, me dice. Me ha dicho así, me ha dicho así, mija, mamá, yo voy a salir adelante por ustedes, me dice. Vamos a decir, el nombre de la tal Sheila, Brenda Lee Grau, ¿no? Sí, Sheila Grau, bravo, narro. Ella es la intermediaria de él. ¿Quién vive aquí en Lima? Ella vive en Lima, vive en El Callao, pero según que sé que es esta cosa más conocida de él y su persona de confianza. ¿Cuál es el nombre de ella? Mi hija es Diana Elizabeth Tello Castillo. Queremos que ella se encuentre bien, que pueda regresar a casa. Vamos a ver que finalmente puedan nacer las autoridades para ayudar a esta familia. Dios quiere poder regresar a casa. Sabemos los peligros a los que se exponen todas estas personas que soñando con un futuro mejor, lamentablemente ponen en peligro su vida cayendo en estas mafias, incluso que te ofrecen cruzar hacia Estados Unidos y luego a veces te abandonan a tu suerte. 12 con 54. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.